Música El director general de Lisset Fernando Mayanz Canabal dio a conocer que son tres los municipios que adeudan pagos de cuotas al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado derivado de administraciones anteriores de los años 2016 al 2018 por lo que se interpusieron demandas correspondientes ante la Fiscalía General del Estado por el delito de peculado por alrededor de 50 millones de pesos Mayanz Canabal indicó que actualmente los ayuntamientos cuentan con un convenio para cumplir con las cuotas de los trabajadores, por lo que estos están al día pues Finanzas hace la retención y lo envía de manera directa al Instituto El Instituto a partir del año 19, de abril del 19, hicimos convenio con cada uno de los entes de los municipios para que la Secretaría de Finanzas pudiera retener las cuotas de los trabajadores y de los patrones y lo entregara al Instituto Fueron convenios individuales A partir de esa firma del mes de abril prácticamente la mayoría de los municipios y de los entes han estado al día porque en automático se retiene ya no ellos tienen que enviarlo sino la Secretaría de Finanzas es la que ha cumplido en entregar al Instituto estos recursos Exactamente, en un convenio firmado de cada ayuntamiento el cabildo y el alcalde Hay adeudos anteriores que es lo que hemos venido insistiendo en que se tienen que cumplir y pagar Estos adeudos anteriores han provocado que el Instituto desde el año pasado pusiera denuncias en la Fiscalía del Estado por peculado a quienes no cumplieron ni con la parte del 16% de los trabajadores que sí lo descontaron y se lo quedaron y del 26% de la parte patronal Estamos hablando, son como tres ayuntamientos que deben este recurso que desde el 16, 17 y 18 Hay un adeudo de Tiapa, Jonuta En relación a los adeudos por parte de la Secretaría de Educación comentó que son por concepto de telesecundaria y carrera magisterial de años anteriores a la presente administración y de 2019 y 2020 pero sobre esto ya trabaja esa dependencia A pesar de los adeudos de cuotas Fernando Mayanz afirmó que los trabajadores nunca se les ha suspendido ni se les suspenderá la prestación de servicios médicos Juan Carlos Domínguez Camarórafo Silvia Patricia Silva Noticias TVT